Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por escuchar esta charla y quiero motivarlos a que se animen. A mí me costó mucho, a mí la verdad me costó mucho tomar la decisión de hacer la charla y a impulso de mi hermana pues me animó a hacerlo y ahora yo me siento súper contenta y feliz de haberlo hecho, ¿verdad? Y quiero que ustedes tomen esa decisión de hacerla, además de que es muy bonito toda la metodología y todo lo que se usa para poder presentarla. Y entonces sí, los animo a que tomen las riendas y hagan su presentación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!